Nunca hubiese puesto una urna detrás de una cortina. Después de ver a una secretaria general de la provincia de Sevilla erigirse en la máxima autoridad o en la única autoridad a las puertas de Ferraz. No había en Madrid ninguna compañera con mérito y capacidad para ir en la lista en el lugar de Irene Lozano. Podría recordar también que el 3 de octubre de 2013 Susana pues culpó a Zapatero en un desayuno. Mira Pedro, no se puede faltar a la verdad. Bueno, yo recojo lo antes Susana. A mí me llama muchísimo la atención. Lelo, Lelo, Lelo. Aquí llama, me permites terminar, me permites terminar. Bueno, luego te lo explico. Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú. José Carlos Díez es tu ponente económico. Tu ponente económico. No, discúlpame, discúlpame Susana porque ahora me toca ir. Discúlpame Susana. Un momento, no te interrumpió en el debate. Si me gustaría, si me gustaría. Déjame terminar. Sumana, déjame. Es que si no, es que si no me voy a poder. Yo desautorizaba a Heredia. Por supuesto, pero no. ¿Por qué estamos así? Pues estamos así porque en lugar de enfrentarnos a la derecha, en lugar de enfrentarnos a los problemas que tiene la ciudadanía, nos hemos enfrentado entre nosotros. Estamos así porque en lugar de hacernos oír ahí fuera, nos hemos estado chillando entre socialistas. Estamos así porque en lugar de defender un proyecto claro de izquierdas, con nuestros valores y con nuestros principios, pues nos hemos dedicado a atacarnos. Solo hay dos alternativas, pero es que no son las que planteáis. Porque no se trata de poner el izquierdómetro para ver cómo vamos más o menos a la izquierda, sino ser la izquierda que necesita este país. Esto es lo que está ocurriendo. Ver cómo somos capaces de unir al 100% de los socialistas en torno a un proyecto en el que nos volvamos a sentir reconocidos, identificados, con el que la militancia vuelva a recuperar la ilusión para salir ahí fuera, a partirse la cara en la calle, defendiendo nuestras propuestas y nuestras ideas. El Partido Socialista tiene que volver a ser una esperanza ahí fuera para la gente que lo pasa. Y hoy no lo somos. Hoy solo somos el partido de la bronca interna.